¡Hola! Chistos, pero están una vez más aquí en el canal... ¡Vete! Ahora sí. Chistos, pero están una vez más aquí en el canal del Destroyer. ¡Oh, fucking yeah! El día de hoy me voy a Querétaro, me voy a un show a Querétaro con los chicos de Rotten. De hecho, ya estoy saliendo en camino para allá un poquito tarde. Debo admitirlo, pero ya estoy en camino. Y pues tenía que grabar esto desde aquí, pues, para que vayan viendo la transición de lugares o algo así, este... Entonces, pues, ahorita seguimos grabando un poco más. Regresamos en un rato más. Estos jóvenes no pierden el tiempo. ¿Cómo? 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 Bueno, hermano, hermano. ¿Sí? ¿Y el Dura? ¿Mandó a la chingada a Diego y su motor ahora está ahí atrás? ¿Y ahora el Dura? ¿Es el hermano mayor? ¿Qué es lo que explica a Diego? ¿Ese lugar está bien curado porque le pega a todos los monos? ¿Qué? ¿Y la lluvia? ¿Ves? ¿No lo dijiste? ¿Sí? ¿El hermano mayor es pendejo? Eso sí, pues, a ver. ¿Qué es eso? Eso sí. Excelencia. Ya podemos ver quién es el borracho de la banda, ¿no? Hace rato escuché que dijo él, este vacarril es mío. Ya llevo un ratote ahí. Vamos a salir. Hay que darle uso, hay que darle uso. No hay que desperdiciar. Pues aquí los chicos de Rotten ya están haciendo su desmadre, este, para ir a Querétaro a Rock and Roller, no estoy seguro de qué parte de la ciudad estamos, pero sí sé que está la torre de Pemex ahí atrás, por si querían saber. Pero bueno, ¿algo que quieran decir, chavitos, antes? ¿Estás listo, motherfuckers? Ay, qué pinche loco. Qué bonito. Pues vamos a ver qué tal sale este viajecito express. Yo me voy a quedar en Querétaro todavía más hasta mañana, pero pues aquí me voy a ir con ellos para guiarlos de la manita hacia el camino del Rock and Roll. Obviamente. Dios para el mando. Oh, sí. Pues ahorita seguimos grabando más mamadas. Creo que faltan cosas por subir, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver qué pasa. Adiós. ¡Huevo! Tienes que platicar a la gente, güey, por qué carajos te preparas para ir a tocar a provincia escuchando reggaetón, güey. Para descansar el oído. Ah, o sea, sí tiene un porqué. Exacto. O sea, no es que te guste el reggaetón. No, no. No, también tiene un pedo como que neta de auditivo. Porque vamos a estar que te la teme a cinco horas escuchando puro mental y atascado. Entonces también como para oído escuchar un poco de po. Tienes músculo con perreo, ¿no? Exacto. Ahí te ves, estás paradito, a ver, señala tu perreo. Quiero, quiero ver tu meneo intenso. Allá, güey. Quiero decirles que mientras no grababa esto, él sí venía meneando. Porque me queda aquí, me estaba meneando el paquete en la cara. ¿Qué tipo? ¿Tú qué joven? Disfrutando el paisaje. No, aparte, güey, tenemos que escuchar lo que la gente escucha por estos lados, güey. ¿Escuchas qué? Lo que la gente escucha por aquí, güey. Ah, te están aclimatando a la provincia. Ya se me está cambiando el acento, cabrón. Estoy hablando así, no sé por qué, güey. A ver, pierro, pariente. Pierro, pariente. Pierro. No sé qué va a ser de ustedes cuando viajen más como para Guadalajara, Sinaloa, Chihuahua. Verga, mijo. Vamos, padela, pudo padela. ¿Y están emocionados o no están emocionados de tocar en Querétaro? De hecho, es nuestra segunda vez que tocamos en Querétaro. Sí, la gente muy buena, buen ambiente y también buen apoyo también en el pueblo. Muy bien. Pues vamos a ver qué pasa hoy en Querétaro. A ver, aquí nos encontramos por ahí. Los señoritos están tomando ya. Quiero que sepan que ya están tomando. Yo no sé por qué toma la juventud. By the way, yo voy a hacer una disculpa pública por mi última peda. Si no la han visto, vayan a ver este video. Y pues ya, vamos a seguir viajando. Aquí todos ya están dormidos, descansando. Abrancito está ahí adelante. ¡Qué ánimos, eh! Muy bien. Ahorita grabamos más cosas. Creo que no hay mucho que decir ahorita. Carreteras, colesito. Estos señores empregándome. Yo creo que les gusta verme pedo o algo así, pero no. A ver qué pasa. ¿Estás emocionado? ¿Cómo andas, güey? Pues hemos llegado a Querétaro, por fin. Después de un viaje, vaya, que es muy raro. Nos paró una policía en la carretera. Pero todo bien, todo bien. Ya está aquí. Aquí en México todo se arregla bien. Y pues ya estamos aquí. Ven y ven. Que estoy aquí con Demian. Que les va a decir cómo se siente esta noche. ¿Cómo se siente esta noche, Demian? Emocionado. Fue un pinche viaje casi de tres horas. Ahí luego les platicará. Pinche general, nos pararon. Picha desmadre total. Pero ya estamos aquí. Vamos a echarle todas las ganas. Y pues esperamos. Vamos a ver más cositas ahorita. A ver más cositas. A ver cómo les va aquí. A todas las bandas. La neta es que ya estoy emocionado. Se siente una vibra de que va a ser un bonito show. Aquí en Tierras Caretanas. Siempre he dicho que aquí en Querétaro se echa buen desmadre. La neta es que en los shows se cotorrean bastante chido. Y pues vamos a ver qué más hay. Y aquí a este lado ya podemos ver a los niños de Kaizen. Y podemos ver aquí a Albatrice Terroten. Sexty en el top. Y pues ahorita seguimos grabando. Bye. Y ahora ¿qué pedo? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué opinas del pinche de Troya? Su boca. ¿Qué te haces? ¿A quién es que hablar mal de ese güey? Ah, no puedo. Ah, no puedo. Oye, no estás grosero ya. Ah, míralas, dámine. ¿De pena cómo se puso? ¿Dámine? ¿Dámine? ¿Dámine la pasada? 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 Suelos que aterran mi mente y de ellos te pierden Te pierdo el riesgo Las fuerzas tuyas te tumbabas y destruye las fuerzas de nuestra reacción Es el mundo que te brindas a tu ser Te pierdo el riesgo Las fuerzas tuyas Te pierdo el riesgo Las fuerzas tuyas Las fuerzas tuyas Entreviste tanto con la bacon Yustos ¡Pray! ¡For! ¡Pray! ¡For! ¡Pray! ¡Pray! ¡Por! ¡Pray! ¡Pray! ν iOS 7 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias cabrones